Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. La carrera de locutor comercial, muchos piensan que solamente tiene que ver con la voz que tienes. Y si tienes una voz buena o no, pero va mucho más allá. Digamos que la voz también va creciendo, pero la voz no es como un producto terminado. Hay que verlo como una plastilina que si aprendes a manejarla, pues la puedes hacer más gruesa o más aguda o hacer caracterizaciones de personajes. Muchas veces no le damos la importancia al poder que tenemos en nuestra palabra, en nuestra voz. Cómo decimos las cosas, qué intención le ponemos. ¿Quieres saber más y utilizar esto a tu favor en el día a día? No te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Iván Martz. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Vive Más Libre, el podcast. Y hoy creo que va a ser un podcast muy divertido. Vamos a hablar del poder de la voz con dos amigos que son expertos en el campo de la voz. Ella es Pati Martín del Campo y Uriel Batres. Voy a presentarlos rápidamente. Pati es profesional de la comunicación y relaciones públicas. Cuenta con 14 años de experiencia en marketing y publicidad, en la organización de eventos y locución comercial. En los últimos años ha sido la voz para diferentes marcas como Coca-Cola, Panini, Maxcom, Total Play, Redoxone, City, Banamex, Cereal Strix, entre muchas otras. Es fundadora y directora de ERP Internacional de la marca Voice Masters, la comunidad de artistas de la voz más grande de América Latina. Gracias, Pati. Gracias por estar aquí. Y tenemos a Uriel Batres, que él tiene maestría en marketing en el TEC de Monterrey. Cuenta con 22 años de experiencia en el mundo de la locución comercial. Ha sido voz para la cadena Telemundo a nivel nacional en los Estados Unidos. Y ha grabado para marcas como Johnny Walker, Mazda, Amazon Prime, Renault, Positiva, Compañía de Seguros, entre muchas otras también. También actualmente es la voz para las campañas de YouTube Premium en América Latina y es creador y fundador de la marca Voice Masters y del Congreso Internacional de la Voz, así como de los premios Labatt. Gracias, Uriel, Pati, por estar aquí. ¡Qué emoción! Gracias, Iván, por la invitación y estamos muy, muy felices de acompañarte en este episodio. Gracias, Iván. Muy contentos de estar aquí contigo esta tarde. Al contrario, pues bueno, cuéntenme, ¿qué hay detrás de la voz? Porque es algo que usamos constantemente, todos los días, obviamente, pero a veces no identificamos que podemos tener en la voz un poder de impactar a los demás. ¿Qué debe haber detrás de una voz para darle poder? A ver, generalmente no le ponemos atención al sonido de nuestra voz. Asumimos que es algo que ya traemos y lo damos por hecho y entonces decimos, pues así hablo yo, pues así hablo yo. ¡Exacto! ¡Así hablo! Entonces, ¿qué ocurre? Conforme fuimos creciendo y con el paso de los años, fuimos creando un autoconcepto de nuestra propia voz. Es decir, lo fuimos troquelando a partir de nuestras propias creencias y de lo que nos dijeron de chiquitos. Porque a muchos nos pasó que nos decían, niño, cállate, o no se te entiende nada, o sácate la papa de la boca, o hablas como niña. O a las mujeres, tienes voce pito. Voce pito de calabaza. ¡Exacto! ¡Exactamente! ¡Aclaremos! ¡Por favor! Y entonces, ¿qué ocurrió? Empezamos a creer que nuestra voz no servía o que nuestra voz era fea. Sí. Y entonces decimos, no, pues yo así hablo, pues qué pena. Y resulta que no hay nada más alejado de la realidad. Nuestra voz se puede moldear, se puede adecuar y se puede mejorar todo el tiempo. Una verdad también es que el sonido de nuestra voz proviene de nuestras referencias auditivas. No somos conscientes de eso, pero hemos tenido muchas experiencias en donde queremos de repente hacer un tono de voz que no nos sale, ¿no? No estamos acostumbrados a escucharlo. O a lo mejor en un rango de voz que tampoco estamos familiarizados. Cuando dices referencias auditivas, ¿a qué te refieres para contextualizar un poquito? Sí. Nosotros crecimos en una familia, ¿no? Con una voz de mamá, quizá con una voz de papá o quizá, no sabemos, cada quien tiene su historia. Y esas voces fueron las que nos educaron y las que nos fueron guiando a hablar de cierta forma. Y entonces nunca nos ponemos a reflexionar o pocas veces o pocas personas en por qué o de dónde viene eso. Los mudos, pues no son, o sea, los sordomudos son mudos porque no pueden, o sea, no tienen una referencia auditiva. Y si ustedes se fijan, pueden emitir ciertos sonidos, pero no un lenguaje. Porque no han registrado el sonido. Porque no registraron ese sonido, no pudieron escuchar a la voz de mamá, de papá, del hermano, qué sé yo. Y entonces nosotros, de ahí viene nuestro sonido, nuestro rango vocal. Si nosotros aprendemos a identificar eso y ver en qué rango estamos, hacemos consciente ese sonido y de ahí podemos partir para modificarlo. O sea, entonces, porque a veces digo, no, pues es que haz de cuenta que estás oyendo, estoy oyendo a tu papá cuando te dicen, ¿no? O sea, ¿es por la referencia o es porque sí hay algo genético? Seguramente también hay componentes genéticos, pero como todos aprendemos, como cuando estudiamos un nuevo idioma, tenemos que estar escuchando mucho como se pronuncian las palabras, los sonidos. De hecho, hay diversos estudios que muestran que los niños que crecieron con ausencia de papá tienden, y que solamente escuchaban la voz de mamá, tienden a desarrollar voces más afeminadas y más agudas. Y la razón es esa, que no tenían una voz masculina con la que ellos pudieron ir moldeando el sonido de su propia voz. Y las emociones, por ejemplo, ahí me pasó una vez que me pasaban a grabar, recuerdo mucho con un profesor de doblaje, y me decía, Pati, hazme una voz como la de Vanellope Bonsuite, no sé si ubican esta princesa de Disney, como que corre, tiene un carrito de carreras y tal. Ah, ok, ya, sí, 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 sí. Con Ralf, ¿no? Ya, sí, con Ralf el demoledor. Exacto, y tenía que hacer, o sea, no es que yo haga esa voz, sino que estábamos haciendo un ejercicio y me decía, tienes que sonar mala, sarcástica, como que no te importa ese Ralf. Y yo, pues por más que quería llegar a eso, yo no estudié actuación. Entonces, obviamente de ahí también viene, ¿no? Pero yo tratando de hacer ese tono como vil, malo, sarcástico, y no podía. Y entonces ya cuando salimos, me dice, oye, ¿y por qué no? Dentro de ti hay una creencia o hay un concepto de que tú no quieres que la gente te perciba como mala, como que le quieres hacer daño, como que tienes una mala intención. Y yo, claro, o sea, claro. Por eso no te salía. Por eso no me sale. Entonces, todo viene ahí relacionado con tus emociones, lo que piensas, lo que escuchaste. Son muchas cosas que intervienen en cómo suenas. Ahorita me gustaría irnos divirtiendo más hacia la parte técnica, pero quiero entrar en un punto que es el cómo nos hablaba, ¿no? Papá, mamá, la intención, porque no nada más, yo creo que a veces es, no es lo que dices, sino la manera, la intención, el tono en el que papá te dijo, este, creo que puede ser mejor, te lo pueden decir de distintas maneras, ¿no? Pero, ¿qué hay en esto? O sea, ¿qué podría alguien de que no se dedica a esto, pero sí decir, oye, puedo sacar de provecho el poder usar mejor mi voz para? ¿Cómo podríamos decirle, o sea, que importa la manera en que usas tu voz para impactar la vida de tus hijos, por ejemplo, no? Sí, definitivamente algo que todos podemos hacer es conocer primero que nada nuestra voz con mayor profundidad. ¿Cómo hacemos esto? Grabándonos y aprendiendo a escucharnos desde afuera, porque como todo el tiempo nos escuchamos desde adentro, cuando escuchamos nuestra voz grabada, decimos, ah, ese no soy yo, me escucho muy feo, ah, no, quítalo. Quítalo, sí, sí, sí. Sí, nos da un impacto muy fuerte, y entonces tendemos a rechazar eso. Si nos empezamos a grabar continuamente, podemos identificar patrones, los tonos que usamos, cómo terminamos, se llaman tonemas, cómo hacemos las terminaciones de las frases, hacia abajo, hacia arriba, en medio, como sin finales, y todo eso va comunicando. No solamente son las palabras, sino la forma en que hablas, porque efectivamente puedes decir te amo con odio. Sí, 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 te juro que te amo. Te juro que te amo, maldita sea, te amo. Entonces, las palabras muchas veces contradicen la emoción que hay detrás, y el sonido de la voz lo que hace es revelarnos. La voz es muy difícil que mienta, me refiero al sonido, porque no somos conscientes de esto. Entonces, cuando hay que discernir entre lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, generalmente, inconscientemente, vamos a creer la forma en cómo nos están diciendo las cosas, porque las emociones son muy evidentes. Entonces, si hay una contradicción entre lo que dices y cómo lo dices, generalmente le vamos a creer al cómo lo dices. Claro. Sí, o sea, no quiere decir que el contenido que vayas a decir no tiene importancia, pero vamos a un ejemplo súper básico. Cuando tú le dices a un perro con amor, estás horrible, pero le dices, ay, ¿quién es el perro más horrible del mundo? Quién es este horroroso. Él no va a entender que le estás diciendo horrible, él te va a mover la cola y las orejitas. Sí, claro. Pero si tú, con un tono duro y agresivo y regañón, le dices algo lindo, pues claro que se va a ir corriendo, o sea, o se va a ir o se va a espantar. Entonces, sí tiene que ver, obviamente, las palabras, pero nuestro tono es muy importante. Y si nosotros, o sea, somos conscientes del uso de nuestra voz en los diferentes escenarios, y no me refiero a en un público grande, conferencia o así, sino un escenario o un público puede ser la persona con la que hablas, tu pareja, tu hijo, puede ser en el trabajo, tu jefe o tu compañero. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te perciban? Y desde ahí partir, si haces el ejercicio que dice Uriel, de grabarte como para ver a ver a qué suena mi voz y qué es lo que yo quiero. Y entonces ya sé de dónde estoy partiendo y lo empiezo a conscientemente a modificar. Ok. ¿Hay partes entonces modificables y otras no modificables en la voz? Digamos que el timbre es una característica que es difícil modificar porque es el sonido de una guitarra, pues una guitarra suena a guitarra, un saxofón suena a saxofón, un piano suena a un piano. Tu timbre de voz es como tu sello, es como tu firma. Es muy difícil modificarlo, aunque lo que se puede hacer es darle mayor capacidad de proyección, mayor fuerza. Y lo que sí puedes cambiar mucho son tus modulaciones y la forma en que administras el aire. Entonces el timbre generalmente es como nuestro distingo principal y así es como tu sello y tienes que aprender a quererlo y trabajar en todo lo demás para que logres. Porque no hay voces feas, en realidad no existen voces feas. Hay voces mal trabajadas. Hay voces mal trabajadas y hay voces que no comunican lo que quieren comunicar porque son voces muchas veces planas o a lo mejor hay gente que habla como si no quisiera que la entendiera. ¿Qué pasa? Que el mensaje no llega y entonces pues evidentemente le va mal en todos los aspectos de su vida. De hecho, también hay varios estudios que muestran que las personas a las que les va mejor en la vida son aquellas que tienen la mayor capacidad de comunicación. Porque si tú vas a pedir un trabajo, si vas a invitar a salir a alguien y no logras comunicarlo correctamente con tu voz, pues siempre habrá ese algo que si me gusta, pero hay algo que no cuadra, hay algo que no cuadra, no algo que desilusiona o algo que comunica inseguridad. Y también pasa que si no es que cambies totalmente tu voz, pero si si por ejemplo eres de las personas que no se te cansas después de un buen rato de estar hablando, te cansas y sientes irritación en la garganta y tal, ojo, porque a lo mejor estás en un rango equivocado justo por la referencia auditiva, pero tu tono natural sí puede estar en un rango distinto. Cuando hablamos de rango nos referimos a qué? Como el timbre, o sea, el tono de tu voz. O sea, puede ser que esté en un tono más medio, más agudo. O sea, por ejemplo, si yo hablo así, esto es un rango, pero si hablo así es otro rango. O eso que es? Subes, subes un poco la intensidad y subes un poco el tono, digamos más grave, más agudo. Hay, hay, por ejemplo, jóvenes, sobre todo entre los 16 y 18 años que cuando se les salen los gallitos. Aparte de eso, pero hay chavos que se quieren quedar en una voz grave y hablar todo el tiempo. Ah, sí, sí, sí. Y entonces qué pasa? Que empiezan a ahogar su voz. Estás forzando. Estás forzando tu voz y estás, estás mal sintonizado porque resulta que a lo mejor tu tono de voz real es más o menos a esta altura, pero tú quieres seguir sonando más grave. Y entonces, aparte de que no proyectas. A lo mejor te funcionó como galán y ya quieres quedarte ahí. Exacto. Y generalmente esa es la razón que quieren sonar más varoniles. Y entonces, aunque su tesitura de voz no sea tan grave, lo que quieren es quedarse ahí. Entonces no se atreven a hablar normal porque si no voy a hablar como como me voy a sonar como un niño, como un joven. Entonces ya no se sienten tan poderosos. Ok. Y entonces empiezan a hablar en un tono distinto. Acaban lastimándose. Están además pretendiendo una porque además la voz tiene una personalidad y entonces comunicas las cosas equivocadas. Ok. Y en qué deberíamos conocer de nuestra voz? Como dices, escúchate, pero ya me escucho y qué hago? O sea, identifico qué factores, tono, timbre, o sea, y cómo cómo empezar a trabajarlos? Yo creo que todos los seres humanos deberíamos, bueno, los que nos dedicamos y usamos nuestra voz más de forma profesional, sobre todo, pero todos tendríamos que tener como un fonoaudiólogo o un experto en voz, un foniatra ahí aliado, como amigo de cabecera. Y así como vamos al dentista una vez al año, pues ir al foniatra también, porque ellos nos pueden ayudar a descubrir si estamos hablando en nuestro tono regular de voz y no nos estamos lastimando. Y cómo va toda la salud de nuestras pliegues vocales? Iba a decir cuerdas, pero no, se llaman pliegues vocales. Eso es nuevo. A ver, explícanos cómo está eso, porque yo vivo con lo de las cuerdas vocales. Son unos pliegues vocales que tú al momento de hablar hacen un pequeño plap, como un golpecito y eso es lo que genera el sonido. Una vibración. Es una vibración. Entonces son pliegues en realidad. O sea, no nos ya nos quitamos de la mente cuerda. Sí, no existe. Es que vivimos engañados toda la vida. Hacemos esa analogía por las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, pero las pliegues, pues son membranas, son más gruesos y no se parecen realmente a unas cuerdas. Entonces, pues nuestro fonoaudiólogo dice no, no, ya no le digan cuerdas, son pliegues vocales. Y pues eso al estudiarlo te das cuenta que funciona de manera pues muy perfecta. Y qué ocurre cuando gritamos? Esa es una de las cosas que podemos hacer. Evitar dar esos golpes de voz. No lo voy a hacer aquí en el micrófono porque voy a saturarlo, pero hay que tener cuidado con gritar. Lo mejor es aprender a proyectar la voz, tener un fonoaudiólogo de cabecera. De cabecera, efectivamente, tomar clases de actuación ayuda porque eso te obliga a proyectar tu voz sin micrófono y eso te va a permitir comunicarte en distintos contextos. Entonces eso también te puede funcionar y por supuesto tomar cursos. Hay cursos especializados en voz para poder tener incluso un maestro de canto que te ayude a identificar tu tesitura natural. Si eres un tenor contra tenor, este o si eres mujer, pues soprano, mesosoprano, etcétera. Y hay ejercicios también muy específicos que pueden ayudar justamente así como cuando vamos al gimnasio y queremos hacer una rutina de brazo o lo que sea. Tenemos que calentar antes esos músculos y tendones y todo para entrar luego al ejercicio. Lo mismo, o sea, nosotros queremos usar nuestra voz, que es nuestro instrumento musical, que es pues el vehículo para comunicarnos. Necesitamos calentarla antes y hay ejercicios incluso hasta con las manos como de darle un masajito a toda la parte externa, obviamente de la laringe. Si no te vas a meter la mano, pero dar masaje. Hay, por ejemplo, ejercicios de soplo, por ejemplo, con un popote y en un vaso de agua puedes poner un centímetro de agua. Y antes de hablar, literal, sobre todo si vas a grabar o algo, puedes hacer como soplando y haciendo que generes burbujas en un, digamos, ritmo suave. Suave, suave o con el puro popote, soplar y respirar por la nariz y soplar. Y eso nos ayuda a ir calentando y preparando todo nuestro aparato fonador para luego ya hablar. Ok. Evitar obviamente lácteos es súper bueno, irritantes también es muy bueno. Entonces si hay ciertas recomendaciones, sobre todo los que vivimos de eso. Sí. Tomamos mucho, mucho en cuenta, pero todas las personas finalmente usamos nuestra voz para comunicar cosas. Entonces es importante cuidarla. Sí, la voz entonces va cambiando obviamente de la de la niñez a la adolescencia, etcétera. Pero llega un punto donde ya tu voz es esa y así se queda o todo el tiempo, toda la vida va va cambiando. Digamos que la voz también va creciendo, pero la voz no es como un producto terminado. Es hay que verlo como una plastilina que si aprendes a manejarla, pues la puedes hacer más gruesa o más aguda o hacer caracterizaciones de personajes. Aunque no te dediques a eso, yo creo que de niños todos jugábamos a ser superhéroes o villanos o monstruos y hablábamos distinto y nos caracterizamos y nuestra voz automáticamente cambia. Entonces, aunque con el paso del tiempo nuestra voz va creciendo y efectivamente llega un momento que tu voz es muy madura y es sería muy necio querer hacer voz de niño, por ejemplo. Pero entonces, bueno, con sus excepciones como Chabelo. Bueno, ese es un caso muy, muy excepcional. En paz, descanse. En paz, descanse. En paz, descanse. Exacto. Pero entonces, retomando lo que decía Pati, esos ejercicios son de tracto vocal semiocluido y recomendable que lo hagan. Y en español, ¿cómo que sería eso? Recomendables, iba a decir, de preferencia con el apoyo de un fonaudiólogo o de un foniatra. Y básicamente sí, son ejercicios con un popote o pitillo o dependiendo de donde escuchen este o pajilla también se dice. En Cuba le dicen absorbente. Bueno, absorbente y con un centímetro de agua. Ese sería un pañal aquí, yo creo. Exacto. Son ejercicios para que generes vibración sin lastimarte. Entonces, lo pueden buscar después en YouTube. ¿Cómo se construye? Ahí pueden encontrar un video. Si nos siguen en nuestras redes, ahí tendrán varios videos de máscara vocal. Se llama máscara vocal, que uno lo puede crear literal. Es un popote, un vaso. Y al popote en la parte de arriba, que va a ir en contacto con la boca, le puedes poner como un vaso de unicel. Ok. Digamos. Como cuando jugabas de niño al teléfono. Sí, sí, sí. Algo muy parecido. Ahí tenemos unos videos, luego se los podemos mostrar. Pero es máscara vocal. Estas máscaras lo que ayudan justamente es hacer los ejercicios. Y tiene que ser con muy poca agua, porque si le pones, no sé, dos centímetros o tres centímetros, ya podrías estarte forzando de más. Entonces, la idea es que calientes, que hagas burbujas, que respires, pues que tomes agua. Siempre es muy bueno estar hidratado todo el tiempo. Ahora, ahorita que dices proyectar la voz, ¿qué es eso? Proyectar la voz significa que tu voz se pueda escuchar sin necesidad de gritar. Y eso se logra colocando el sonido de forma correcta en los resonadores. Es decir, mediante el impulso del aire, mandas el sonido hacia tus cavidades, por ejemplo, del cráneo, en la boca, en la nariz. Hay gente, por ejemplo, que tiene la voz muy nasal y entonces lo que está haciendo es mandar mucho aire aquí a la nariz. Empieza a hablar como, ¿cómo se llama este personaje de las caricaturas? No, 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 el que dice, mueve esponja. Calamardo. Empiezas a hablar como calamardo. Y entonces lo que está haciendo es un exceso de resonadores nasales. Entonces, claro que hay que usar los resonadores nasales, para eso están. Pero hay que saber equilibrarlo y saber mandar el sonido hacia la cabeza. Entonces, un ejercicio muy sencillo es hacer, ¿cómo se llaman? Trompetillas y jugar con el sonido de nuestra voz, haciéndolo como. Como estos personajes que vivían abajo del agua, que se llamaban los snorkels. Básicamente lo que logras hacer con esto es que la vibración, si sientes vibración en tu cráneo, quiere decir que el aire se está distribuyendo correctamente. Y entonces tu voz se proyecta sin necesidad de gritar. Entonces puedes hablar bajo y al mismo tiempo ser escuchado a una distancia razonable. O sea, por ejemplo, en mi caso, que a veces grabo, no sé, dos, tres podcasts que estoy hablando, ¿cuáles serían las recomendaciones para alguien? Porque ahora mucha gente está haciendo esto, podcast y todo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Porque luego acaba uno como que, ay, ya me cansé al rato y la voz está así como que. Sí, eso se llama fatiga vocal. Lo que necesitas hacer es uno de los ejercicios que te acabo de decir, es el de la vibración. Ok. Y hay otro muy bueno que se llama, bueno, es como el mom, el sonido de mom, como de mamá. Ajá. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Y la idea es que vayas sintiendo la vibración en la cabeza. Exacto, eso es una cuestión de autopercepción. Sí. Es difícil, si no lo haces, explicarlo si no lo percibes. Tienes que sentir vibración en tu cabeza. Y si logras sentir suficiente vibración, es que de alguna manera sí estás activando tus resonadores. Si no sientes nada, lo más probable es que estás hablando con la garganta y que te estás atorando aquí. Entonces, fíjate cómo se, cómo cambia el sonido de la voz automáticamente. Sí. Se ahoga, se escucha, por el micrófono sí se escucha. Pero inmediatamente me empiezo a sentir como si me estuvieran ahorcando. Cansado. Y eso es lo que ocurre cuando hablas mucho tiempo, muchas horas. Actualmente, efectivamente, mucha gente que trabaja con los medios digitales, pues necesita hablar y hablar y hablar. Entonces, tienes que hacer pausas, reacomodar tus pliegues vocales y activar tus resonadores constantemente. Y en el tema de respiración, porque oigo que la respiración, no sé qué, la diafragmática y no sé qué tanto. O sea, cómo hacer este tema para que el flujo de aire se note menos. Y entonces, y estoy hablando de todo este rollo. La respiración, ¿no? Sí, bueno, yo soy practicante y profesora de yoga y también ahí hacemos mucha, mucha conciencia justamente de la respiración. Y cierren sus ojos en este momento. Exacto, vamos a meditar. En yoga vemos mucho también la importancia de la respiración, porque nosotros podríamos dejar de comer, dejar de tomar por días incluso. Pero de respirar. Pero de respirar. Es un minuto, no sé cuál sea el récord mundial, pero es cuestión de minutos de que ya nos respiramos y nos morimos. Entonces, por eso es tan importante hacer una respiración consciente. Si nosotros observamos a los bebés cuando están chiquitos, ellos no se preocupan por si se les va a ver la barriga o no. Sí, claro. Uno ya, y sobre todo las mujeres, ¿no? Si no respiren porque se ve la panza, ¿no? Exacto. Y en la escuela, por ejemplo, no sé si recuerdas o los que nos están escuchando, cuando hacíamos ejercicio en educación física y tal, inhalen profundo y subíamos los hombros. Ajá. Y exhalen. O subimos los brazos y exhalen. Y hacíamos un movimiento inadecuado. La respiración no se trata de los hombros, no se trata de los brazos. Lo que sucede es que se llenan de aire los pulmones. O sea, eso es lo que sucede. Y la respiración completa, digamos, le llamamos en yoga yólica completa, es cuando el diafragma se expande. O sea, nosotros tenemos que sentir, si ponemos una mano como a la altura del plexo solar, a la altura del abdomen. Debajo de las costillas. Exacto, que se expande. Por un costado y al frente, tenemos que sentir como el aire entra, primero se llena la barriga, o sea, el estómago se llena de aire y luego el diafragma se expande. O sea, va de abajo hacia arriba. Ajá. La sensación tiene que ser de abajo hacia arriba. Primero se llena abajo y luego se expande arriba y para salir lo mismo, se sale de abajo y se termina de desinflar. Claro que se va, está inflando y desinflando. Así deberíamos hacerlo, como los peces que también hacia los costados se expanden. Así deberíamos hacerlo nosotros, pero tratamos de disimular o tomamos muy poco aire cuando estamos hablando. Y entonces por eso estamos jadeando constantemente. Entonces, si tomas más aire y lo vas dosificando y tus respiraciones se van haciendo incluso más discretas y no se nota en qué momento vuelves a tomar aire. Yo ahora estoy tomando clases de canto e incluso en yoga a veces la respiración se percibe, el sonido, pero en las clases de canto me están enseñando a que no se debe de escuchar. Y uno tiende a hacer, jalar aire con la boca o con la nariz y se escucha el sonido. Entonces no, uno debería de ser capaz, y eso es cuestión de práctica, debería de ser capaz de simplemente como pap, o sea, como de estos como globitos con los que cuando estás bebé te sacan los mocos. Ah, sí, ya, ya, sí, sí, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, no, pero tú, o sea, tú lo aprietas y luego lo sueltas y se infla. O sea, no es como que uno no tiene que llenar los pulmones así. Ok. Entonces debería de ser más o menos automático. De una manera más útil. Ajá, más útil que automáticamente se infle, pero es cuestión de práctica porque fuimos muchos años aprendiendo diferente, mal. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte que vamos a empezar a divertirnos, pero antes de eso, ¿cómo llegaron? ¿Cómo entraste Uriel, Pati? ¿Cómo entraron a este mundo de la locución? Y ahorita nos contarán todo lo que han logrado, porque han logrado bastante con este rol. Han sido pioneros, incluso aquí en México, de algunas cosas. Pero ¿cómo inicia Uriel y cómo inicia Pati en este mundo? Yo cuando era niño... Vámonos con el más viejito primero. Exacto. ¿Querrás decirle el más experiente? Ah, sí. Perdón, sí, eso quise decir. De años de carrera. Exacto. Cuando era niño yo jugaba a ser locutor. Veía los comerciales y siempre me daba mucha curiosidad cómo era la persona que no veía, pero que se escuchaba detrás de los comerciales, de los anuncios. Y entonces fui creciendo con ciertas voces y yo los imitaba y jugaba. Pasaron mucho tiempo. Yo no me dediqué a estudiar locución ni nada por el estilo en un principio. Digamos que en algún momento de mi vida las circunstancias me pusieron y me obligaron a tener que grabar algunas cosas de trabajo. Y pues también apasionado de la música, con amigos músicos, con estudios de grabación, pues me invitaban a hacer algunas cosas. Después me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con mi voz y que además funcionaba. Y entonces pues me decía, oye, vente a grabar un cierre para un anuncio o estamos haciendo un jingle, quiero que hagas la voz institucional. Y me fui metiendo, metiendo, metiendo. De esto ya pasaron 22 años. Y bueno, aquí digamos que es como mi oficio, es como mi trabajo de todos los días. Grabar desde un comercial o una narración corporativa, un mensaje para conmutador, un audiolibro. Es que la voz te permite hacer muchas cosas. Como si ponemos atención cuando casi en todos lados podemos escuchar voces en un cajero automático, puedes escuchar a alguien que te está hablando. Muchas veces en los elevadores, bueno, cada vez más en aeropuertos. Entonces la voz se utiliza para mucho. Cuando te subes a un avión, te dice, abróchese por favor los cinturones de seguridad. Estamos a punto. Todo eso lo tuvo que grabar alguien. Y todo eso es trabajo para nosotros. Entonces me fui metiendo y actualmente, bueno, pues ya tengo más de 22 años haciendo grabaciones comerciales. Pero no es de que tú buscaste meterte ahí, sino se te fue dando. Digamos que las primeras cosas fueron más como por circunstancias no buscadas. Pero llega un momento que dices, oye, me gusta. Super Batres, por ejemplo. Ah, bueno, mi familia tenía un supermercado y entonces me ponían a grabar los comerciales en los perifoneos, en los carritos de bocinas. Bueno, pues obviamente no me pagaban y me ponían a chambear. ¿Y qué decías, por ejemplo? El Super Batres, aproveche las ofertas, porque esta semana tenemos todos los artículos de peltre, de barro, al dos por uno. Aproveche y ya. O sea, claramente tenías. Fue Patti la que hizo que hiciera hacer eso, ¿eh? No, bueno, por ahí tengo. De hecho, tengo ahí algunos comerciales de cuando empecé. O sea, era yo un adolescente y la verdad es que eso me abrió las puertas a después dedicarme a esto y hasta la fecha. Oye, ¿qué comerciales imitabas, por ejemplo? Pero, ¿alguno que te acuerdas? Pues mira, yo imitaba mucho la voz de un señor a quien admiraba muchísimo, a quien después hicimos un evento, que son los premios Lavat, en honor a él, que era el señor José Lavat. Para mí de las mejores voces. De las mejores voces, muy educadas. Y él grabó infinidad de comerciales, infinidad de personajes. Y me gustaba mucho imitarlo cuando hacía una marca para una estación de radio, que decía Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Imagen. Exactamente. Entonces, yo jugaba mucho a hacer, incluso se lo decía a él. Decía, oye, es que a mí me gusta imitar tu voz porque siento que me identifico con ella. Entonces, bueno, pues cada quien hace y tiene sus referencias, digamos como sus superhéroes de la locución. Entonces, de alguna manera, retomando lo que decías, de que si las voces pueden cambiar, se van amoldando y tus voces llegan, tu voz se llega a parecer aquella que realmente escuchaste durante mucho tiempo. Así funciona el oído. Ok. Yo me acuerdo de un comercial, digo, no es de voz cantaban, pero era de Alka-Seltzer, ¿no? Como que Alka-Seltzer tienes que tomar. Ah, claro, claro. Esos son los que imitaba yo, porque las voces no me salían, ¿no? O el de la cantidad y responsabilidad de Bacardí, que decían, que decían, ay, qué guapo está ese señor y qué buena voz tiene. Sí, sí, bueno. Y que no era él. Y que no sabías. Claro. Te refieres a Saúl Izazo. Sí, con la voz. El actor que salía con la voz de nuestro crío Rubén Moya, que decía, la cantidad de responsabilidad, no, la calidad de responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. De usted. Añejo de Bacardí, usted manda. Bueno. Y aunque usted no lo crea. También. Sí, sí, sí. Y la voz de Jimán. Y la voz de Jimán. Sí, nuestro crío Rubén Moya, que es una voz emblemática y le mandamos un saludo muy fuerte. Pati, ¿tú cómo entraste? ¿Cómo iniciaste en esto? Un camino un poco distinto al de Uriel. Yo lo que hacía, mi mamá tenía una tienda de abarrotes también, ahí tenemos similitud, pero cuando mi mamá me dejaba sola en la tienda, yo estaba muy chiquita, desde los literal 10 años, antes, bueno, era más sencillo que si hubieran eso ahora, yo creo que la linchaban o yo no sé qué. Entonces mi mamá se iba y me dejaba en la tienda y pues obviamente había muchos espacios muertos, ¿no? De que no había gente que compraba y entonces yo lo que hacía era que tenía una grabadora de cassette y entonces... Te tocaron todavía, entonces tampoco estás tan chavitita, ¿eh? Ya nos estaba tirando, digo, este era el momento de haberlo. Yo estaba pisando los 40 también. Entonces yo lo que hacía, a mí me gustaba mucho la radio. Yo escuchaba el radio y me encantaba y entonces yo lo que hacía es silenciar a los locutores de radio y yo tomaba ese papel. Entonces cuando estaba la música, le subía y se grababa en mi cassette y yo era la conductora Entonces, y ya ahí estaba. Y cuando llegaba un cliente, nos íbamos a comerciales, evidentemente, para poder atender en la tienda. Ok, en un momento regresamos. Dije, son 8.80. Son dos cansitos. Así exactamente. Entonces me grababa y me encantaba escuchar eso y luego las canciones, las presentaba, entonces investigaba de los artistas y bueno, eso era lo que hacía como a manera de juego. Sí. Nunca entré como tal al radio, más bien entré a la tele. A mí, o sea, como que fui descubriendo en el proceso que me gustaba mucho también como contacto con la gente, conducir eventos, siempre era como que la que pasaba a participar y no sé qué en la escuela y entonces salió ahí un casting una vez en una televisora en San Luis y fui y era un programa muy padre entre chavos y ese fue como mi inicio en los medios como tal. Entonces conducía, hacía reportajes y hacía eso. Y mucho tiempo estuve así como conductora de eventos, luego por mi cuenta, hacía como reportajes también que me pagaban, tipo influencer, pero hace varios años. No de las redes sociales. Sí, exacto. Y después fue que yo, o sea, yo no sabía nada de la locución. O sea, yo siempre me tenía que maquillar, peinar, arreglar, invertirle en el vestido. O sea, todo ese protocolo porque había un público. Sí. Cuando fue cuando yo conocí a Uriel, empezamos a trabajar juntos en otro ambiente más como de música. Fue que yo descubrí lo de la locución y yo lo veía y decía, ay, guau, porque yo siempre admiraba, tenía muchos amigos locutores de radio y de repente ver lo que él hacía a mí me llamó mucho la atención y también porque era mucho mejor pagado, más fácil en el sentido de que no implicaba esta producción, desplazarme. Sí, arreglarse. Ajá, o sea, en pijama. Dicían, no tengo que andar. Sí, sí. Entonces lo fui descubriendo ahí y fui empezando a hacer mis pininos ahí. Incluso organizamos varios cursos de capacitación justamente también para yo irme preparando en ese proceso y de repente ya empecé a grabar, hice mis demos ya con mutadores, empezaban a llegar. Poco a poco empezó a llegar publicidad también y es muy bonito. O sea, es un ambiente muy, sí, o sea, muy rico porque yo algo que tengo muy claro es que uno, como en todo, uno tiene la capacidad de atraer y elegir lo que quiere hacer, incluso en la voz. Por ejemplo, yo los temas más relacionados a políticas, cosas así como que a mí no me llaman tanto la atención. Entonces como que yo no quiero grabar eso. Yo soy más de temas que orgánico, natural, como divertido, salud, niños, cosas así. Y entonces, pues eso es mucho de los proyectos que me llegan. Recientemente grabé un curso de capacitación, le di voz a una doctora de Estados Unidos en temas de inclusión y diversificación laboral. O sea, como que temas que me llaman. Que te vibran más. Ajá. Entonces ahí y pues así estamos ahí grabando diferentes cosas. Ok. Y pues es todo un mundo, ¿no? O sea, el de la voz, porque pensamos que es nomás el locutor que se sienta en el radio o el que graba el comercial. Pero hay todo un mundo atrás. Ustedes organizan el Congreso Internacional de la Voz. Y recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar que, bueno, yo descubrí que hay un mundo gigantesco detrás. Que es, ¿cómo le das intención? ¿Cómo no sé qué? Pero además el doblaje. Pero además no sé qué tanto rollo. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué hay detrás de todo esto que nosotros nada más escuchamos cuando le prendemos a o ahora en el celular o en el radio o lo que sea? ¿Pero qué hay detrás de todo este mundo? No, es toda una industria, Iván. Lo que existe detrás de la producción de una película. Porque pues normalmente vemos una película y ya la vemos doblada al español. Ajá. Pero detrás de eso hay mucha gente que trabaja escritores, guionistas, adaptadores, actores de doblaje. Porque el doblaje es una especialidad muy particular. En ese congreso que mencionabas, bueno, pues no sé, recordarás al señor Francisco Colmenero. Sí, cómo no. La emblemática voz de Walt Disney. Desde Disneyland. Desde Disneylandia Walt Disney presenta al señor Francisco Colmenero, el señor Arturo Mercado. O sea, leyendas del doblaje con las que muchos hemos crecido desde niños. Y volviendo al punto, fíjate cómo el oído siempre regresa. Fuimos creciendo con esas referencias auditivas y que nos generaban una emoción. Yo recuerdo ese programa de Disney. Y cuando ya va a empezar el programa era escuchar su voz, me transportaba. Y luego este señor lo sigue haciendo por muchas generaciones. Y entonces, bueno, pues hay toda una industria y hay muchas especialidades que requieren, por supuesto, trabajo, disciplina. La locución de radio es distinta a la locución comercial, que es lo que hacemos principalmente nosotros. Producir un podcast, hacer entrevistas, salir en televisión. Para todo eso necesitamos la voz, pero aplicado en distintos contextos. Ok. Alguien que dice, oye, a mí como que me late, me late entrarle a este rollo. ¿Cómo identifica, Pati, qué es lo que le puede gustar? O sea, tú dices, bueno, a mí me gustaba conducir eventos y todo, pero dicen, bueno, yo quiero hacer un locutor, pero ¿cómo podría yo identificar? Oye, sí, sí me sale, no me sale, soy bueno, no soy bueno. ¿O para qué haría sí, para qué haría no? La carrera de locutor comercial, muchos piensan que solamente tiene que ver con la voz que tienes. Y si tienes una voz buena o no, pero va mucho más allá, porque tienes que saber de marketing, tienes que saber de relaciones públicas, tienes que saber de la industria, de estar investigando quiénes son los que contratan los servicios y demás. Entonces, pues sí, primero es como abrazar tu sonido, conocer tu voz y conocer pues toda esa industria. No hay como que estudies, o sea, literal, eso es lo mejor. Como que estudies con expertos que saben y conocen gente que esté activa para que te muestre pues todo ese camino, que es algo de lo que nosotros hacemos también y hemos transformado o ayudado pues a que se transformen muchas vidas, porque les enseñamos el camino. Sí, justo por eso, porque muchos piensan que solo es la voz y no es una empresa que se construye alrededor de tu voz. Y generalmente nos preguntan, o nos hablan, es que todo mundo me dice que tengo voz de locutor y entonces quiero ver qué onda, cuánto se gana, qué me contrata y no, no es tan sencillo. O sea, no es solo hacer vocecitas. Exacto, y no solo tener una voz bonita, es mucho más que eso, es un trabajo como todos, que tienes que dedicarle tiempo, organizarlo, educarte, prepararte, porque además tienes que controlar mucho tus nervios. A veces te están dirigiendo los clientes desde otros países y te mandan los textos en ese momento. Y si te equivocas y empiezas a tartamudear, pues hasta ahí llegaste, compadre. Se te acaba la chamba porque tienes que saber también controlar tus emociones. Y si el cliente te pide una intención de voz, tienes que saberla dar. Si te dice, quiero que suene nostálgico, evocador. Y tú te pones a hablar de una forma completamente distinta y dices, no, 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 así no lo quiero. Entonces tienes que saber interpretar lo que te están pidiendo, porque generalmente somos intermediarios. Nuestro trabajo es ponerle emoción a las ideas y textos que crean otras personas. Sí, le damos vida a productos. Literalmente, porque una voz puede echar a perder una campaña publicitaria donde se ha gastado y ha ocurrido, ¿no? O muchas veces una voz puede ayudar a que un producto se venda mucho más. Y que se posicione, ¿no? Exacto, se convierte en parte de la marca, porque en la construcción de marca también la cuestión auditiva tiene un papel muy importante. Las marcas auditivas, no es casualidad que empresas como Microsoft, como Apple, tengan sonidos de marca. Cuando tú abres una computadora, tu Mac tiene un sonido particular, es una firma. Y te hace sentir algo, ¿no? Exacto. Igual cuando abres Windows o cuando prendes tu celular, son sonidos, son marcas auditivas. Bueno, con la voz ocurre exactamente lo mismo. Le damos identidad a las marcas y comunicamos mensajes creados por otros. Pues nada más pensar en el recuérdame. Exacto. Que es gancito inmediatamente, ¿no? Sí, 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 efectivamente. O suave como el amor de mamá. Exacto. Ah, ya está, sentí bonito. Exacto. O, por ejemplo, tu saldo se ha agotado. Ay, eso no, eso no nos gusta, ¿no? Tu amigo se ha quedado sin saldo, ¿no? Exacto. De nuestra querida Sonia Casillas, que sí, es la voz de Telcel. Sí. Durante muchos años, ella misma lo dice, soy la voz más odiada de México. Claro, obviamente. Y porque... También hace la voz de, ¿cómo se llama? Ah, las alarmas en Ciudad de México. Alerta sísmica. Imagínate, nada más. Puras malas noticias, ¿no? Puras malas noticias. Pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Tiene muchísimos años haciéndolo y lo hace muy bien. Y, bueno, pues, como te decía, en casi todos, si ponemos atención, vamos a escuchar voces grabadas en algún producto. Y quisiera añadir aquí que el locutor debe de saber de publicidad. Porque nosotros vemos, en un diplomado que hacemos, vemos que, en realidad, o sea, nosotros tenemos que, cuando el cliente te dice, esta campaña o este producto va dirigido a tal mercado, ¿no? De tal nivel socioeconómico. Entonces, queremos que suene cercano o no, institucional o, no sé, como muy intenso, alegre. O sea, depende de lo que él quiera. Tú tienes que aprender a identificar, uno, ese mercado. O sea, saber de publicidad, saber de mercadeo un poco. Y, además, cómo eso transportarlo para que salga de tu voz esas intenciones. Es como una personificación, una personalización o cómo le llamarían a eso. Pues, sí, darle identidad al mensaje. Tienes que darle identidad y tienes que entender el contexto, el texto, por supuesto, que lo que él es, el contexto y el subtexto. Porque a veces te dicen, quiero que digas esto, pero que no suene tan evidente. No quiero que suene tan comercial. No quiero que suene como un locutor. Quiero que hables como el papá que se está subiendo a su coche y que quiere que la familia lo acompañe. Y entonces tienes que sonar muy orgánico. Porque a veces también estamos tan saturados de mensajes que lo que nos piden es, no, no quiero que suene al locutor. Háblame como le hablarías a un amigo cercano. Y entonces es ahí donde tenemos que interpretar. Finalmente somos intérpretes de voz. De hecho, la forma en cómo hablan las marcas, los productos, los servicios ha cambiado muchísimo en el paso de los años. Sí. Antes te hablaba la marca. O sea, te hablaba Banorte. El banco fuerte. O sea, pero era como la voz, como que Banorte tomaba vida. Ellos tienen una voz. El banco tiene voz. Sí, pero ahora no. Ahora mucho más. La tendencia va que el usuario es el que te habla y te dice, no, hombre, es que a mí me encanta porque aquí en Banorte, o sea, por decir marca. O sea, es como la experiencia del que lo usa, del que lo vive, del que es esa marca que trae la playera, la camiseta bien puesta. Entonces ha cambiado mucho y también quiero aquí tomar este tema un poco, que es el papel de la mujer también ha ido cambiando. O sea, todo este tema de que hablamos de antes, de que no se les permitía mil cosas a las mujeres. Esto también ha ido cambiando y cada vez queremos más, porque antes como que los hombres eran los que tomaban los papeles en la publicidad, sobre todo, como que eran los que hablaban. O sea, la marca hablaba como hombre casi siempre, aunque fueran marcas femeninas dirigidas a las mujeres. Entonces era muy curioso, pues como un hombre te va a vender toallas. Nuevas pantaletas. Exacto. Saba íntima. Ahora con alitas y la voz de un hombre. ¿Qué saben los hombres teclólicos? Pruébala. Sí, o sea, ellos no saben de eso. Es una mujer la que debe hablar, pero todavía se da que marcas dirigidas a mujeres les da voz el hombre. ¿Por qué? No sé. Pero sí, cada vez hay más. De hecho, hay productos y marcas que funcionan mejor con voces de mujer. Si quieres comunicar, por supuesto, ternura, credibilidad. Generalmente, si tienen un buen departamento de marketing, van a contratar la voz de una mujer porque es más creíble para ciertas cosas. Ok. Si quieres algo más institucional, más formal. Si quieres algo más corporativo, generalmente funciona más la voz de un hombre. Depende también. Mentira, mentira, mentira. No es cierto. Depende de la identidad del producto también. Dice, claro que no es cierto. Exacto. Si quiere perder su trabajo, siga diciendo esas cosas. Oye, ¿cuál es el, cada uno que me cuente, cuál ha sido el proyecto más desafiante que han tenido en cuanto a hacer la voz de alguien, de algo, un comercial, qué sé yo? Uy, en mi caso, más desafiante por la carga de trabajo y por el estrés que puede llegar a tener, hacer tanto trabajo, ha sido ser la voz de un canal de televisión. Ok. Porque literalmente, pues te hablan a medianoche o en la madrugada, sobre todo cuando es un noticiero. Yo trabajé cuatro años para la cadena Telemundo y era la voz institucional de los noticieros. Entonces ya te imaginarás, pues constantemente, breaking news, tienes que grabar esto porque salimos al aire. Cuando estaba lo de las campañas de Donald Trump, cuando se lanzó la primera vez, pues me tocó grabar muchos comerciales y era una polémica. Y era un, pues era, era mucho trabajo a veces los domingos y pues tenía un contrato firmado que yo tenía que responder en menos de una hora a la hora que fuera. Ok. Pues porque las noticias no, no, no esperan. Entonces, pues. Una vez hasta nos fuimos de viaje. Bueno, siempre carga con micrófono, ¿te acuerdas? Claro. Y no, era de que estábamos en, creo que en Machu, en Machu Picchu o algo. Y de que ya me tengo que ir a grabar, no sé qué. Y yo, no, espérame, estás viendo que está re bonito aquí, hombre. Está bien bonito, pero ya me voy. O sea, sí, llega a ser muy, muy, muy estresante y no es algo que puedas sostener por mucho tiempo, porque también emocionalmente te involucras. Por ejemplo, también en esa misma cadena grabé mucho tiempo los promos de las tres novelas o de las series y ella lo mató, pero él no quería volver. Entonces, imagínate estar constantemente leyendo e internalizando esos textos porque él no quiso volver con ella, lo mandó matar. ¿Pero qué va a pasar ahora? No te pierdas el siguiente episodio. Y entonces era mucho drama. Para los que están en Spotify, si lo vieran aquí, empieza a moverse. Es que se habla con todo el cuerpo. Sí, sí, tienes que interpretar. Y obviamente, pues al final será esta tarde a las 9, 8 centro por Telemundo. Y entonces ya le das el cierre, pero de entrada tienes que grabar y darle mucho drama. Y entonces, ¿qué ocurre? Te empiezas a cansar emocionalmente. Pues se dio deprenuncia. Pues sí, hasta depresión. ¿En serio? Pues sí, porque ya te imaginas, generalmente esos tipos de programas pues tienden al drama, a la violencia, las series de n*** y todo ese tipo de cosas. Y entonces llega un momento en el que te saturas de tanta información. No, y finalmente lo que hablas, tú te estás escuchando y te estás ingresando esa información. Y le tienes que poner mucha emoción, porque no simplemente debes decirlo. Lo tienes que sentir. Lo tienes que sentir. Entonces, bueno, para mí en particular ese fue uno de los proyectos más desafiantes. Ok. ¿Tú, Pati? Yo creo que uno de los más desafiantes fue cuando empecé a grabar para Calm, esa aplicación como de meditaciones y tal, porque yo tiendo a hablar muy rápido. Ok. Y yo soy como de mucha energía y ta, ta, ta. Y entonces así, ¿no? Pero tenías que hacer. Tenía que hacer meditaciones o relajaciones conscientes. Y entonces tocaba como transmitir mucha paz. Ahorita que ya hago yoga y medito y tal, como que ya sería más sencillo. Pero en ese momento que fue hace algunos años, como que no, como que no, o sea, me iba, me iba, me iba. De repente decía, no, Pati, o sea, tienes que ayudar a que la gente se relaje. Y entonces sí me costó, me costó trabajo. Y pues me tocaba así como que respirar, ir súper pausada. Y de repente me daba cuenta de que a la mitad del audio ya iba en otra velocidad. Y entonces vuelve y respira en uno, dos. Y yo así como que ya me he quedado desayunado. Y te hace el acelerador. Pero no, o sea, tiene que ser súper lento. Porque eran meditaciones de, no sé, 40 minutos para que la gente se quedara dormida. Y yo así como, literal, el operador. La que se iba quedando dormida era yo, dice. El ingeniero estaba diciendo, Pati, o sea, de verdad me estaba quedando dormida. Y yo, pues es que claro, o sea, normalmente grabas, claro, hay proyectos de horas. Pero normalmente son cosas de, no sé, 5 minutos, 10 minutos. Tienes varias cosas y ok, estás ahí una hora en la cabina. Pero hiciste varias cosas, saliste agua. Y acá no puedes perder el mood. Entonces estás ahí. Generalmente eso fue lo que me costó porque fueron varias grabaciones. Ahora, por ejemplo, estoy grabando para Trix, una marca de cereales, de colores. Y eso me encanta porque es como mucho mi tono, mi energía. Es más tú. Exacto, es más yo. Entonces eso es lo bonito de la locución. ¿Cómo dice, por ejemplo? Ay, no me acuerdo exactamente el texto, pero como. Frutitas de color. Frutitas divertidas de colores. O una cosa así. Prueba Trix. O una cosa así. Sí, va más dirigido a los niños. Ajá, va dirigido a los niños. Y eso como que se me hace mucho más sencillo. Me encanta, me divierto. Y es, pa, 30 segundos. Ok. Para internacionalizar la voz, porque cada país tiene su, su, cómo se le llama, su forma, su acento, no sé cómo llamarle. Claro. Este, o sea, puedes internacionalizar la voz. Hay un tono neutro o cómo se maneja eso. Sí, definitivamente hay campañas que se hacen, que van a muchos países y generalmente se toma a México como referencia del, lo que se conoce como español estándar latinoamericano. Antes le decíamos acento neutro, pero la realidad es que no existe un acento neutro, porque todos tenemos acento en el mismo país. Pues la gente del norte. Bueno, nosotros como potosinos también cantamos y tenemos nuestro propio acento, pero generalmente se toma como referencia el, el, el acento del centro de la Ciudad de México. No en la Ciudad de México. No en la Ciudad de México, ¿verdad, Manito? Hay muchos acentos, pero bueno, generalmente, si lo comparas con, con los países del sur, como Colombia, como Argentina, tienen acentos más marcados. Chilenos. Los chilenos toman a México como referencia y entonces se llega a este español estándar latinoamericano. Y entonces tú grabas un comercial que generalmente se pasa en muchos países esa campaña. Y entonces sí, puedes internacionalizar tu voz trabajando desde tu casa, donde ese proyecto se va a escuchar a nivel multinacional. Ok. O sea, lo importante en encontrar ese acento neutro, que es el que te abre las fronteras muchas veces. O sea, está rico tener tu acento y mantenerlo, porque obviamente si quieren contratar el sonido de un colombiano o de un mexicano, vale. O sea, lo tienes que tener, que no lo pierdas. Pero sí es bueno identificar cuáles son tus picos, cuál es ese acento y luego poderlo quitar para que se te abran las puertas en otros países. Y entonces no se detecte. Hay campañas que se graba una vez para todos los países. Hay otras que no, que son por país, porque quieren que se identifiquen, ¿no? Sí, se tropicalizan. Pero lo importante ahí es pronunciar adecuadamente la lengua española. Si tú... Todas las palabras. Ajá. Cada palabra tiene derecho a vivir. Cada letra tiene derecho a vivir. Y lo que sucede con los acentos... O sea, que no te comas las letras finales. Exacto. Y que no duren más unas que otras. Y que no se suban de rango vocal unas más que otras. Sino el acento latinoamericano estándar. Lo que sucede es eso. Se pronuncia bien cada palabra, cada letra. Y eso es lo que hace que realmente suene como que no tiene código postal. Ok, ok. Eso es muy evidente en el cine, en el doblaje, en las películas o las series de televisión. Generalmente, pues cuando hay una producción, pues la ves en muchos países. Y ahora es fácil trabajar con gente de Colombia, de Chile, de Argentina. Y no te das cuenta de quién es de dónde sonar, porque todos se adecúan a un mismo acento. Sí. Pues justamente para... A no ser que tenga que ser muy evidente una persona de Medellín, pues tiene que sonar como parcero. Y si es del centro de la Ciudad de México, pues tiene que sonar así. Pero generalmente es la forma más clara, a través de las películas dobladas al español, donde nos damos cuenta de que este estilo de españoles es más común. Ok. El Congreso Internacional de la Voz. Cuéntenos un poquito y cuéntenos de todo lo que les ha llevado, por ejemplo, a conocer grandes voces como Platíquenos, ¿no? O sea, voces que podemos todos identificar, pero qué es, qué busca. Y luego ya nos cuentan quiénes han estado y que empecemos algunos a recordar algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Uy, es otro sueño. El Congreso Internacional de la Voz es como nuestro hijo, ¿no? Es ha sido un sueño hecho realidad. No sé, muchos tienen perritos. Nosotros tenemos Voicemasters. Ok. Es nuestra marca y nos ha acompañado y nos ha hecho crecer mucho y nos ha hecho como muy partners también a nosotros, porque no es fácil también trabajar todo el tiempo, ser pareja, trabajar en conjunto. Nosotros tenemos casa productora, tenemos Voicemasters y además la vida, ¿no? Juntos. Y es muy bonito todo lo que se ha creado a través de esta marca, digamos. Que nació también como un sueño de conocer a esas personas que admirábamos, grandes actores y locutores. Y entonces un día se nos ocurrió hacer un congreso, invitarlos para que dieran conferencias. Pues no nos imaginamos hasta dónde iba a llegar. Empezaron a llegar gente de varios países a nuestra ciudad natal en San Luis Potosí. ¿Qué fue? ¿En qué año? ¿Dos mil? En el 2017. En el 2017 fue la primera edición. Originalmente se iba a llamar simplemente el Congreso de la Voz. Y en el último momento decidimos ponerle Congreso Internacional de la Voz. No sé por qué. Y esa palabra cambió todo. Claro. Porque al ponerle internacional, gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos empezó a llegar a ese evento. Y bueno, pues ya vamos por la sexta edición y cada vez ha sido más y más grande. Es que cabe decir que fue el primero de Latinoamérica. O sea, había eventos, proyectos chiquitos de una forma local o nacional, pero que nunca salían de visibilizar a los talentos nacionales. Pues los conferencistas eran de esa ciudad o de ese país. Lo que nosotros hicimos fue como que juntar a los talentos que admirábamos de diferentes partes. Muchos de México, porque es importante decir que la o sea, la meca del doblaje o parte importante, casi el 70 por ciento de las producciones de doblaje y mucha, mucha de la locución comercial para Latinoamérica se hace con talentos mexicanos. Entonces mucho del talento está acá, pero no quiere decir que sea el único. Hay muchos, muchos talentos de verdad increíbles. Cada vez más. En otros países. Exacto. Cada vez más. Entonces en ese congreso lo que hicimos fue eso, que a ver, de hecho, la primera persona nosotros dijimos a ver a quién admira. Uriel admiraba demasiado al señor José Labat en paz descanse, que dijimos bueno, vamos a hablarle. Si él nos dice que sí, es una señal. Que es lo que les iba a preguntar. Cómo llegaron? O sea, que le dije oiga, disculpe, vamos a hacer un eventito. Pues algo, algo parecido por teléfono. Un eventote. Ahora ya es un mega evento. Sí, en ese momento, pues era era una, pues era una ilusión simplemente y le hablamos por teléfono. En paz descanse, señor José Labat ya no está con nosotros, pero en ese momento nos contestó él personalmente su número, nos escuchó y no nos dijo ni que sí, ni que no. Simplemente me dijo ven a Ciudad de México, te invito a un café en mi casa y acá platicamos. No, pues bueno, eso es casi un sí. Oye, a mí me hubiera encantado. Cuando yo le pedí una voz, me dijo mándame el texto y te lo regreso. Bueno, logramos hacer un clic con él y con su familia y nació una linda amistad que duró pues poco tiempo porque pues falleció él a los dos años después de él. Nosotros estábamos súper nerviosos. O sea, eso fue lo primero. Así que nos abrió la perspectiva. Ese nos abrió las puertas. Ese sí nos abrió las puertas con muchos otros talentos, porque entonces ya decíamos. No, sí, sí, José Labat dijo que sí, claro, claro, pásele. O sea, eso nos abrió mucho. Fue mucho más fácil. Digamos que fue como nuestro ángel de la guarda, un padrino que se presentó y nos dio la patadita de la suerte. Y a partir de ahí, pues esto ha seguido creciendo. Pero ese fue el primer acercamiento. Ya de ahí, pues invitamos a otros colegas, talentos, gente que no conocíamos. Y también gente que siempre decían, no, mejor me voy a esperar. Pues ya sabes, al principio nadie te pela, ¿no? Y decimos, tú quién eres, ¿no? Y vienes de una ciudad de provincia como que tampoco. No, no, nosotros no vivimos en Ciudad de México, que es donde están la mayoría de los estudios grandes y las casas productoras. Pero de alguna manera, pues esto se fue ampliando y pues mira, aquí seguimos. Sí, fue muy, muy, muy interesante ver cómo iban llegando estas personas a San Luis Potosí. O sea, gente de todos lados. O sea, yo tengo recuerdos de llamadas de personas que hoy sé la trayectoria que tienen y ellos hablaban para inscribirse. Y yo, sin saber quién era Juanito Pérez, de que oye, pero a ver si es un evento en serio, ¿no? Pues sí, es muy en serio. Y ahí está la página y tú te inscribes y tan, tan. Y de repente talentos y ya las amistades que íbamos haciendo, digamos así, reconocidas, nos decían, Pati, o sea, este señor que se inscribió es locutor de más de 50 años en Colombia. No sabías quién era. Y yo, no, o sea, nosotros fuimos creciendo con el evento también en cuanto al conocimiento de la industria, de los talentos. Entonces fue muy bonito porque nosotros sin pertenecer como a ese grupo hasta cierto punto cerrado y reducido de Ciudad de México, fuimos como entrando y la gente nos fue dando a conocer. Y gracias a este evento, gracias a este encuentro, muchos se conocieron que hoy son grandes amigos. Se han abierto asociaciones en muchos países de Latinoamérica gracias al encuentro de estas voces, de estos talentos. Se han creado agencias, otros eventos, otros eventos de la misma índole, digamos naturaleza, pero en otros países. Y entonces es muy rico porque uno no alcanza a ver, me dicen algunos alumnos de nosotros. Dice, Pati, es que tú no alcanzas a ver todo lo que has sembrado, todas las semillas que regaste y todos los frutos que se están dando, porque no nos daría la vida de contarte. Y yo, uf, o sea, me encanta. Yo soy súper sentimental, emocional, entrego como todo mi corazón en lo que hago. Y entonces de repente sí ver, es más, te voy a contar. Hay hasta amores así de parejas. Hay hasta amores parejas que salieron de esto, de estos eventos. Entonces, wow. Imagínate, y los dos con voz bonita. Imagínate. Qué padre ha de ser, ¿no? Hola, mi amor, buenas noches. Qué lindo. Hola, bebé. Háblame al oído. ¿Cómo estás, chiquito? Oye, ¿qué se vive en el Congreso de la Voz para las personas que digan, oye, me late, ¿qué se vive? ¿Qué se aprende? ¿Qué se vive? ¿Qué se comparte? Son cuatro días muy intensos de conferencias, de talleres, de encuentro. También hacemos muchas cosas que no necesariamente son a nivel de trabajo, sino de conocernos. Muchas veces al lado de ti está sentado alguien que vive en tu mismo país y no sabías ni quién era. Y resulta que después se convirtió en tu socio o en tu cliente. Y entonces este encuentro lo que propicia es que surjan nuevas oportunidades. En estas conferencias que tenemos, generalmente asisten gente muy reconocida de muchos años, de mucha trayectoria, que nos comparte su experiencia, que nos da su visión de lo que vienen, las tendencias, y también nos capacita en cómo trabajar con nuestra voz, con nuestra interpretación, con nuestra producción, porque también somos productores de nuestra voz. No simplemente es hablar. Tenemos que sabernos grabar, saber editar, tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber entregar un producto terminado. Servicio al cliente. Esto es una industria. Entonces todo esto se vive en cuatro días de manera muy intensa y literalmente nos encerramos en un hotel, en un auditorio. Trabajamos en la mañana con conferencias, en la tarde con talleres y en la noche pues ya nos divertimos todos. Trabajamos en otras cosas. Exactamente. Este año 2023 va a ser aquí en Guadalajara. Cuéntenos un poquito dónde va a ser, qué días. Sí, es la sexta edición del Congreso. Vamos a hacerlo en el Hotel Hard Rock de aquí de Guadalajara. Y nuestro eslogan es Rock Your Voice. All right. Estamos muy, muy contentos porque el concepto que se ha visto normalmente le llamamos locutores o locutores comerciales, pero realmente es que somos artistas de la voz. Ajá. Eso nos gusta mucho y nos hemos identificado cada vez más con ese concepto. Entonces, por eso ese hotel nos llamó demasiado. Claro. Vamos a tener una noche de rock stars. Vamos a tener pues música en vivo en ciertos momentos. Vamos a tener una banda de rock ahí todo el día entre conferencias para estremecer nuestras voces, como dice el eslogan. Exacto. Y pues viene gente de muchos lados. Va a ser del 19 al 22 de octubre. Entonces, es un fin de semana bien rico, bien intenso. El último día nos vamos, vamos a hacer un viaje a tequila para conocer. También lo que queremos es eso, es que conozcan un poco. No más para conocer. Sí, claro. No para degustar. No, no, no. Oye, que ahí se toma tequila. Ah, qué bonito. Gracias por la información. Nosotros veis que no le hace muy bien a la voz. Claro, totalmente. Entonces, vamos a viajar juntos, también vivir esa experiencia. Y de hecho, venimos prácticamente de allá, de ver las instalaciones, todo lo que se va a ver. Se empieza como a armar todos los, como que todas las piezas se empiezan a unir. Ahorita todavía no lanzamos la agenda. Estamos en los últimos detalles. Es muy, muy rico porque aún así, fíjate, fíjate, eso me causa como mucha satisfacción de que hemos venido haciendo las cosas bien. Tenemos, esta es la sexta edición, ya tenemos más de 120 personas inscritas sin saber quiénes son los conferencistas. Ok. Entonces, eso a mí me da mucha... Es un producto confiable ya. Sí, o sea, la gente ya sabe que les vamos a dar calidad, ya sabe que cada año innovamos, ya sabe que es una experiencia completa desde antes. Ya ahorita estamos haciendo muchas cosas en conjunto, vamos a regalarles, siempre les damos como estudios de grabación de regalo, cabina. Micrófonos. Ajá, hacemos mucho, mucho regalo porque ¿qué queremos? O sea, ¿cuál es lo que viene de fondo en la creación de este evento y en todo lo que hacemos en Voicemasters? Es que la gente encuentre su propia luz, que la gente que ya descubrió que va por el mundo de la locución, encuentre como su casa, su tribu. Que diga, aquí yo pertenezco y me van a enseñar para dónde, en todos los sentidos, en la parte técnica, pero también en la parte de contención. Porque muchas veces me dice Uriel, deberías de hacer tu podcast que se llame Cuéntaselo a Patti, porque son personas. O sea, atrás de esas voces y esas marcas son personas. Y entonces llegamos a intimar de una forma bien bonita en donde nos contamos lo que vamos pasando a nivel personal y cómo eso también nos ayuda a brillar y a encontrar nuestra propia vocación. Venimos a la tierra a vivir una experiencia, a encontrar nuestra vocación, a servir con los talentos que tenemos. Y en Voicemasters les ayudamos mucho a encontrar eso en el mundo de la voz. Tiene espíritu el evento. Sí. Tiene alma, porque además hay que decir que este es un trabajo muy solitario. Ser locutor, generalmente estás encerrado en una cabina, pasas muchas horas, muchas veces solo. Y entonces este tipo de encuentros te permite decir, ah, tú también haces esto y también vives en mi país. Oye, no sabía. Y entonces a partir de ahí ha crecido mucho, pues como dice Patti, esta tribu. Esta tribu de Voicemasters, como le decimos nosotros. Y se han generado efectivamente asociaciones en distintos países a partir de que se conocieron en un encuentro de nosotros. Y esto sigue creciendo. Entonces también lo tenemos claro como parte de nuestra propia vocación de servicio, de generar estos espacios para que la gente se encuentre. Quien quiera participar no necesita ser un locutor profesional. Lo que tiene que tener es esa vocación de decir, yo creo que sirvo para esto. Me gustaría prestar mi voz para un audiolibro, para un comercial. Siempre me ha gustado. Entonces, si tienen inquietud, lo pueden hacer, se pueden inscribir. No tienen que ser actores de mucha trayectoria o locutores de mucho tiempo. Es ser apasionado de la voz y saber que esto te gusta. Ese es el único requisito para participar. Y me encanta que lo transmiten y transmiten la pasión que le ponen al evento. Y digo algo que a lo mejor para ustedes ya es más normal, pero que me tocó vivirlo en aquella ocasión es ver la cara de aquella voz. Que yo de, ay, ¿a poco él es el que hace la voz de no sé quién y de los años maravillosos y de MacGyver y de no sé qué tanta cosa? Te tocó conocer a Mario Castañeda. Mario Castañeda, sí, para mí fue. Y de Goku. Kame, Kame Jao, ¿cómo dicen? Kame, Kame Jao. Exactamente. Y bueno, eso es una experiencia muy padre. Pues bueno, chicos, la verdad es que se nos puede ir el tiempo hablando de todo esto, pero ya nos está llegando el momento de cerrar el podcast. Quiero agradecerles que hayan aceptado esto, que nos hayan dado un espectro diferente de la voz y de sus experiencias. ¿Algún mensaje que le quieran dejar finalmente a las personas que nos están escuchando y que quieren entrar a este rollo que ahorita dicen me vibra, me gusta? Bueno, primero que nada, tienen que sentirlo. En esta profesión de la locución, de trabajar con la voz, es algo que se percibe, es algo que traes dentro. Es muy difícil que te equivoques y digas, ay, pues como que me gustaría. No, generalmente la gente que llega con nosotros es porque yo sabía que yo. Tenemos casos de médicos, ahora que vamos a tener el congreso, de un doctor que tenía ya muchos años, pues se cansó de la medicina. Dijo, mi verdadera vocación es ser locutor. Y literalmente colgó el estetoscopio y se hizo un logo con un estetoscopio con un micrófono y ahora se dedica 100% a la voz. Viene a nuestro congreso, él es de Medellín, de Colombia y se transforman vidas. Y eso se siente, es una pasión, es un llamado. Es como esa voz interior, esa que no se escucha, pero que sabes que ahí está. Si tú quieres trabajar con tu voz, si quieres mejorar tu manera de comunicarte, acérdate a nosotros, nos puedes encontrar en el caso específico del congreso, en congresodelavoz.com, aún puedes inscribirte y nos va a dar mucho gusto que seas parte de esta aventura. ¿A ti qué quieres decirle a la gente? Yo le quiero decir que todos tenemos la voz interna y la voz que pueden escuchar los demás. Lo que a veces decimos con la voz externa, que es la que escuchan los demás, puede ser el mensaje de alguien más o puede ser, se puede equivocar, ¿no? Pero la voz interna nunca se equivoca. Hay que aprender a escucharla, para eso hay que estar tranquilo, saludable, como en paz. Cuando uno aprende a escuchar ese sonido, esa voz interna que te habla, no hay forma de equivocarse, es la intuición. Nuestro cuerpo, nuestra voz son el vehículo del alma. Y tenemos una experiencia, venimos, dicen a veces que estamos viviendo una experiencia divina en algún momento que hacemos, no sé, alguna práctica, pero no. No, realmente somos seres divinos aprendiendo a ser humanos. Ok. Entonces, cuando escuchamos esa voz que tenemos adentro, o sea, que está esa voz que nos habla, no hay forma de que nos equivoquemos. Entonces, si es por el mundo de la voz hablada y ya te llegó esa resolución, ese mensaje, nosotros estamos felices de poderte acompañar, de poderte llevar y pues a través de Voicemasters, en los diplomados, en el Congreso, que encuentres esas otras voces, esa tribu, para que puedas cumplir con tu vocación en este plano de existencia. Me encanta. No, hombre, ya salimos hasta espirituales aquí, pero me encanta eso que dices, porque pues tiene que haber conexión, ¿no? Para que haya intención, para que haya un sentimiento en la voz, tiene que haber conexión. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Páginas? Efectivamente, nuestra marca se llama Voicemasters. Nos pueden encontrar como voicemasters.latam, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, voicemasters.latam y o en www.voicemasters.org o en congresodelavoz.com, que es básicamente el evento que vamos a tener próximamente aquí en Guadalajara. Y a nivel personal también, o digamos individual, Pati Locutora y Uriel Batres Locutor. En Instagram, también así nos encuentran, locutoracomercial.com.mx y locutor. Locutor.com.mx. Exacto. Entonces, Pati Locutora y Uriel Batres Locutor. Uriel Batres.locutor. Batres con B de bueno. Con B de muy bueno. De muy bueno. Pero de burro no. No, no. De muy bueno. Y bueno, y con esto estamos terminando ya este episodio. Y ya sabes, si quieres trabajar con la voz, si quieres darle vida a esa herramienta, pues te puedes acercar con Pati y con Uriel en las redes sociales y en las páginas que ya nos dieron. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado. Si nos estás escuchando en Spotify, no olvides ir a Donde Están Las Estrellitas, calificar este podcast de preferencia con 5 estrellitas. Si estás en YouTube, no olvides dejarnos algún comentario y suscribirte. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí.